¡Suscríbete al canal! Y estamos muy contentos de estar aquí hoy con ustedes ¡Qué alegría recibirlos! Y también están visitando nuestro país Y eso también nos da muchísimo más alegría Sí, primera vez en Colombia Perdón, en México Y nada, venimos desde Colombia con nervios Con unas ganas de romperla De hacer cosas increíbles No esperábamos lo que nos está pasando Y la verdad, estamos muy contentos ¡Qué chingón! Bienvenidos y eso también nos da mucha alegría Porque finalmente se está rompiendo Pues este lapso de dos años Dos años y medio de pandemia Y por fin estamos recibiendo nuevamente bandas Nos estamos enriqueciendo Llenando el corazón de música Y me imagino que van a estar teniendo muchas presentaciones Pero por favor, cuéntenos y antógenos Por dónde van Yo estuve escuchando su música de ustedes Y navegan principalmente Por el punk, por el sky Y por ritmos bien chingones Bueno, nada Ahorita ya estamos Nos vamos ahorita al 3 Estamos ya terminando nuestra gira Vamos a estar en lugares muy, muy, muy chingones Vamos a estar en el restaurante del Chapo El vocalista de la secta core Vamos a estar en un festival de Sky Reggae Que se va a realizar este sábado Vamos a estar también en el aniversario de los Rambukis Vamos a estar en Clan Clan Nepantla En un festival de rock No, estamos súper, súper contentos Incluso hoy Estamos en un estudio de grabación Una sorpresa que se viene pronto Con un grupo de acá de México Que nos encantó Que nos invitó Y estamos aquí Vamos a hacer una colaboración muy chingona Que sé que les va a gustar mucho Y nada Haciendo música Siempre Oigan, cuéntenos un poquito De la historia de la banda Cómo se conocieron Cómo surgió el proyecto Cuántos años llevan Ok, bueno La banda inició Hacia 2013 Mediado del 2013 Con la idea de hacer una fusión Entre Ska, Funky Y mezclando con otros géneros Que fueran como Como Afines, sí Afines a cada uno Que cada uno pusiera su toque Digamos, no sé A Dodico le gusta más el Ska A mí me gusta más el Rock El Metal A el otro David le gusta más el Hock Entonces cada uno Aportando su Su género Y eso crea esta fusión Porque Te digo Nosotros no hacemos Ska Netamente O Ska Pum Netamente Sino lo que hacemos Es empezar a fusionar Y crear Y esto es lo que sale De la fusión Lo que nosotros llamamos El Power Monkey Y es un poder de Ska Funky Reggae Metal Hardcore Punk Me han dicho Hay muchas 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 vertientes Muy chingonas Que sé que les van a gustar ¿Cómo se llega a acuerdos Entre tantos integrantes? ¿Cómo se genera un proyecto? ¿Y cómo se continúa Durante tantos años? Bueno Digamos que No ha sido fácil No ha sido fácil Mantener un proyecto Independiente De Colombia Es muy Muy complicado Es un proyecto Totalmente Autogestionado Y digamos que Eso ha hecho Que digamos La alineación Varíe ¿Cierto? Porque De pronto Las personas No comparten La misma visión O Lo que estábamos Hablando hace un momento Con el productor Con el que estamos Aquí en este momento Y es Los egos Entonces digamos Que eso ha sido Muy difícil Y esto es una relación Y como Todo en la vida Nosotros digamos No sé Para tener pareja Es muy difícil Encontrar una pareja La primera vez ¿Sí? Claro Mantenerla Es muy difícil Pero llega un momento En el que uno la encuentra Y yo digo Que eso es lo que Nos está pasando En este momento Después de nueve años Estamos con un grupo En el que Todos aportamos Todos nos entendemos Sí hay diferencias Obvio Pero Se pueden tratar Y se llegan A acuerdos fácilmente Entonces digamos Que ya estamos Como en esa época En la que Estamos muy unidos Y creamos cosas Súper Me imagino Que han de ser Una gran fiesta Y que han de ser La locura Arriba del escenario Pero por favor Cuéntenos Cómo son Justamente para Antojar a los que El día de hoy Andan distraídos Que han pasado Por casualidad Por esta transmisión Y los están descubriendo Tanto ustedes Como a mí Bien Nosotros somos Pura fiesta Pura energía Incluso pasa algo Que incluso nos preguntaron La vez pasada Y es que nosotros Tenemos varios toques Ahorita En Ciudad de México Y en el Estado de México Pero entonces Yo les decía ¿Qué es lo diferente Que ustedes van a encontrar Si ya fueron a un toque? Resulta que nosotros Tenemos la posibilidad De tener shows diferentes ¿Sí? Incluso tenemos Shows donde hay disfraces Shows donde Vientran personajes Que todavía no han entrado Para los toques Que hemos hecho Porque nosotros Cuadramos Entonces decimos Bueno Tenemos un show largo Que es de una hora Listo Aquí vamos a hacer esto Tenemos un show corto Que es de media hora Vamos a hacer esto Entonces Los shows que vienen Van a ser totalmente diferentes Y siempre se van a encontrar Algo diferente Porque somos fiesta Somos energía Somos mejor dicho Pachanga Gritos Saltos Y muchas 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 combinaciones Que sé que les van a gustar mucho Qué chingón Oigan ¿Qué hay de oferta De ustedes En redes sociales En plataformas ¿Qué otras cosas Podemos navegar Y escuchar De la Monkey Band? Ok Nosotros estamos subiendo Todo el tiempo Cosas a Facebook A Instagram TikTok también Y en cuanto a A las canciones Lo pueden encontrar En todas las plataformas Spotify Deezer YouTube YouTube Music En este momento Tenemos dos EPs El primero Se llama Power Monkey Que salió en 2017 Y el segundo Sin Freno Que salió en 2020 Y los videos Tenemos varios videos Incluso los videos Tienen temáticas También diferentes Sé que les va a gustar mucho Oigan La gira Nada más va a ser En Ciudad de México ¿En qué otras ciudades Van a estar visitando? Sí Digamos que esto Es una promoción Para lo que viene Queríamos dar ese paso Y queríamos decir Bueno Vamos a intentarlo Vamos a hacerlo Vamos a ver Qué tal nos va Y por cuestiones De Digamos De promoción Y de conocer Ciertos públicos Solo vamos a estar En Ciudad de México Y lo que es El Estado de México Pero la idea Como tal Es que al ver Lo que pasó Que incluso no lo esperábamos Ya nosotros Vamos a venir Este mismo año A hacer el lanzamiento Oficial de nuestro Nuevo álbum Y ya tenemos Unas contrataciones Por allí Muy chéveres Muy chingonas En unos festivales Que son festivales Grandes Pero esa es la otra Así como vamos A festivales grandes También nos encanta Ir a festivales pequeños Conocer las diferentes Partes Del ska Y del rock En México Y estamos enamorados De la gente Qué chingón Muchísimas gracias Por estos minutitos A la distancia Espero de verdad Que la siguiente Ya la hagamos Presencialmente Pero mientras Les mando un abrazo Y muchísimas gracias Por estos minutos No, gracias a ti Gracias a Por esta oportunidad Por este apoyo A la música independiente A la música nueva De verdad El apoyo tuyo Y de todas las personas Que han estado Detrás de esto Que se llama La Monkey Van Ha sido muy bonito Y muy gratificante Para nosotros Y más Cuando nosotros Somos los que Nos autocrestionamos todos Cuando nosotros Somos los que estamos Haciendo Esto con las uñas Como dicen No tenemos a nadie Que nos apoye Económicamente No tenemos Un patrocinador Ni nada de esto Todo lo estamos haciendo Independientemente Entonces el ver El apoyo de ustedes De tu medio Y de todos los medios Que se han interesado Nos llena de mucho cariño Y mucho amor Un fuerte aplauso Para la Monkey Van A través de Irresponsable TV Y muchachos No se despeguen De nuestras redes sociales Arroba Irresponsable TV Tenemos nuestra versión De podcast De todas las entrevistas Que estamos haciendo Y también a través De nuestro canal de YouTube Cuídense mucho Mi nombre es Jorge Vaca Y muchas gracias Otra vez a la Monkey Van Hasta luego Jorge muchas gracias Que estés muy bien ¡Suscríbete!